No, esto fue increíble, o sea, para los que no vieron la transmisión en vivo les cuento. Básicamente, cuando termina la primera batalla, dice ¿a quién le va a tocar? Y le va a tocar, vamos, 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 nos vamos al escenario y dice no, no, no se puede, no se puede. El productor del evento le dice no, no se puede, tiene que salir el papel. Y le digo, nos va a tocar igual. No, váyanse, no nos vamos porque nos va a tocar igual. Y agarra el papel Juan Ortel y le digo, sacaste nuestra batalla, ya está, esa es nuestra batalla. Y Micio decía no, si llega a tocar Papo de Toque me vuelvo loco, si llega a tocar Papo de Toque me vuelvo loco. Sacan el papel, Papo de Toque, increíble. Increíble. Lo amo, Micio. Lo amo, Micio, quiero aclarar esto de toda la gente que está presente que mira las batallas de freestyle porque nos bardearon una banda, o sea, nos bardearon, lo bardearon, yo digo nos bardearon porque para mí, pues si bardean a cualquiera de los pibes en las redes, me están bardeando a mí también. Lo bardearon una banda, Micio, por tipo insultar o insultarme cuando estoy compitiendo. Y posta, amigo, que a mí me reseba que me esté puteando cuando estoy compitiendo porque siento como que se está cebando, ¿entendés? No es como que me dice hijo de puta, como que mi mamá es una puta, sino que me está diciendo hijo de puta porque como es una animalada lo que estás haciendo, ¿entendés? Así que lo vengo fuerte, lo vengo fuertísimo. Qué estrés, boludo, esta batalla. Se ve loco. Un estrés competido contra Deto. ¿Quién arranca? Yo, Pablo. Arranca entonces. Arranca entonces, Sony. ¿Qué lo parió? Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Y se lo damos en 3, 2, 1. Así arranco, lo tienen que saber. Las rimas que les digo hoy las van a entender. El deto viene, se siente piola, hoy es una estrella. Mirá lo que hago gordo, te pateo la botella, así la pico. De uña. Este gato me parece que rajunia. El deto lo hace bien y cada día mejora. Se creía muy polenta y está bien cagado ahora. Mira para otro lado, puto cobarde. Creo que esta noche se te va a volver la tarde. El Inier se me escapa, qué cobarde. Pero me parece que a este puto el culo le arde. Munición, tengo combinación. En el municipio creo que hace una colaboración. Y se le colan todas estas bolas con razón. Porque el deto descontrola y te suelta el corazón. Negocio, es lo tuyo. Socio, fui alguna vez, pero de eso no hay chamuyo. Porque en esto no está ni loco. Les comento el método lococo. Ganar mucho y pagar poco. El deto viene y se te rompió la garganta. Muy buena. Este gato conmigo no aguanta. El deto sabe que puedo. Yo soy el único de todo, gordo. No te tengo miedo. ¡Tiempo! ¡Pará! ¡Pará! El deto salió a hacer a la batalla lo que dijo que iba a salir a hacer a la batalla. Lo que sabía que iba a salir a hacer a la batalla. Desde el momento inicial, buscando el contacto, el sacarme de foco. Te pateo, te pateo la botella, te grito, busco a los competidores. Como volcar toda la escena en contra mío, digamos. Creo que fue muy inteligente de su parte porque eso equipara un poco las chances de la batalla. Digamos, una batalla común y corriente, las chances mías de ganar frente a las de todo que son superiores. Hoy en día, hace un par de años seguramente tenía más chances de esto. Y todo el tiempo, creo que durante la batalla, después lo vamos a seguir viendo en varios momentos. Buscás sacarme de foco, o sea, eso de patear la botella, de te voy a pechar, te grito, te digo, mirame. Todas esas cosas creo que fueron pensadas, digamos. No creo que haya sido que le nació ahí en el momento, digamos. ¡Ahora sí! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Está bonito! ¡Cuando quieras! ¡Dice, lo damos! ¡En tres, dos, uno! Se pone un nene loco y se pone de plebeyo y empiezas a gritar, a gemir y soltar destellos. Soy el sueño hasta de mi dello y voy a rimarte, voy a quebrarte el cuello. Es el apellido Andrés Lococo, el que sube gana mucho, les paga poco. Alejandro Andrés Lococo, el que sube paga mucho, gana poco. El que rima y te come los mocos. ¡Toco! Es el placer, no lo puedes entender, es ver para creer, pero parece un chiste. Te saco un mixtape, no lo podés ver, pero el Dios Papo existe. Y está ante todos nosotros, no te hagas el tonto que gira por la ruta, lo Rodrigo Potro. Lo dejo loco, rompo. ¡Ey, qué onda, FMS Argentina! ¡Somos nosotros! ¡Recontra! Independiente, como San Lorenzo, pero soy un descendiente de Odín. Papolín, inteligente, nunca presidente, te saco tu expediente. El deto no es bueno, solo se pone a gritar como extremo. ¿Será que tiene tanto odio ajeno? Esa lengua no da miedo y está llena de veneno. Esa rima me encantó, amigo. Fue de las rimas que tiré en esta batalla que más me gustó, la del final. Con veneno. Creo que iba algo como... El deto no da miedo, solo se pone a gritar como extremo. ¿Será que tiene tanto odio ajeno? Esa lengua no da miedo y está llena de veneno. Me parece como que la alegoría o la referencia está buenísima. Es como una manera de decir, estás re venenoso, re resentido, pero no me das miedo en lo que es la batalla de rap. No fue un super minuto tampoco, pero estuvo. Y ahora sí, vos que estás listo, se viene el hard mode, hard mode, hard mode. Sone, 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 sone. Sacá, si querés, el modo suscriptores. Dos. ¡Venga, venga, venga, venga! A Detoque me lo garcho con la poronga muerta. Me patea la botella, yo entro y le pateo la puerta porque soy un santo. Alejandro Andrés Lococo, la teoría que el rap sobreviva ante los topos. Y lo tenés que descubrir. Por eso es que Detoque ya se cansó de competir. Y aparte, ya no sabes fluir. Y aparte, papo, te parten el beat. ¡Guessualidad! No, es el arte del MC. La vida misma con mis ojos. Yo ya lo vi, lo prescintí. Sos un secuestro. Aparte, aparte, tu arte siniestro. No comparten los textos. Fíjense acá lo que les decía, ¿no? O sea, acá de vuelta, empiezo a tener un minuto muy bueno y donde el detalle que empiezo a conectar las palabras empieza. Tipo, mirame, vení, vení, mirame, vení, no sé qué, así. Hasta que me logra sacar de foco. Se lo digo, de hecho, en la rima. Miren, presten atención al minuto. Esto es algo que se ve mucho en las batallas de freestyle. Cuando alguien está desconcentrado, generalmente el rival no le da pelota y cuando empieza a clavarlas, los que son así más perros, perro me refiero a como tener mañas, vienen y te buscan el choque, se te mueven, agarran una botella, se atan las zapatillas. Es algo que podés ver mucho en cacha también. A de toque me lo garcho con la poronga muerta, me patea la botella, yo entro y le pateo la puerta porque soy un santo, Alejandro Andrés Lococo, la teoría que el rap sobreviva ante los topos y lo tenés que descubrir. Por eso es que de toque ya se canso de competir y aparte ya no sabes fluir y aparte papo te parten el beat, ¡quesualidad! No, es el arte del MC, la vida misma con mis ojos, yo ya lo vi, lo prescintí, sos un secuestro, aparte, aparte tu arte siniestro, no comparten los textos en la instrumental, no se llama Román porque no es original, quiere ir, discriminarme y se imagina. Ahí está, ahí me sacó de foco. Argentina, ya lo logró, sacó de foco a Lococo. Es la teoría de este popo. Casualidad es un usuario potente, sin mensaje ni remitente. Sacó de foco a Lina, que me cague como Argentina, ya lo logró, sacó de foco a Lococo. Es la teoría de este popo. Casualidad es un usuario potente, sin mensaje ni remitente. Gente del frente, es un teniente, un exponente, experto en dejar muerto a este condescendiente. Soy el rap de los pibes, soy un experto y te dejé muerto, responsable que te retire. ¡Tieee! Había alguien que dijo que yo me había ido, que Deto explicó que yo me había, tu técnica de por qué te vas en la batalla, que lo hiciste con Klan. Es buena, bro, no la entendía. No sé qué técnica es la que habrá explicado Deto, si habrá explicado algo de por qué me fui, el único motivo por el cual me fui en la batalla con Klan y el único motivo por el cual me fui en la batalla con Detoke es porque me fallaba el sonido. O sea, me fallaba muchísimo el sonido, escuchaba como el orto. En la batalla con Klan me hacía explosiones el in-ear y en la batalla con Deto me empecé a hacer como así y me fui a agarrarlo al sonidista a decirle, che, repárame esto. Y encima la batalla con Deto no solo me hacía como ruido de in-ear, sino que el sonidista no era el mismo que va a todas las batallas, que es el que me conoce, que le dicen del Tano. El Tano es el que siempre me configura mi sonido, tiene mis presets, que son como mis configuraciones de sonido, de cuánto quiero escuchar, cómo quiero la voz del Misho, cómo quiero la voz del Sony, cómo quiero la voz de mi rival, cómo quiero la pista, cómo quiero el retorno de mi voz. Y en esta batalla me lo tuvieron que hacer de cero y ni siquiera tenían el in-ear que uso siempre, que si se fijan en mis auriculares son distintos a los que uso siempre. Fue un pomo mal, un pomo mal. Pero bueno, igual por suerte creo que pude que pude rapear bastante bien. Estamos listos, bro, bro. Estamos listos en 3, 2, 1. ¡Bien! En esto lo hago, esto no es comedia, tiraste un buen minuto a medias. Lo hago bien, normal que este pete se arranque una media y se limpie la mayo del ojete, porque ya le empezó a sangrar desde arriba, conmigo vos no vas a tener iniciativa. Hermano, sabes que para mí vos sos gusano, yo te conozco bien, gordo, no te parás de mano. Soy tu padre de hace rato, novato, no vas a joder conmigo, brindas un contrato. Sos malo, y pero rapeas muy bien, sos malo como gente, vos sos malo, men. Llamado la bestia del hardcore, lo cago bien a patadas y le rompo todo el barco. En esto lo hago bien y no es un mito, paquete, paquete a tu canal por ahí suscripto. Estoy, señor, no estoy cómodo en el ritmo, pero estoy cómodo porque hago lo que quiero. Soy yo mismo, soy yo mismo, soy de los winners, no como tu peli de mierda que está en el cine. Vos sos un puto payaso, no hay dentadura, que aguante todos los golpes, esta locura. Los cocos dicen que se planta, tiró media arriba y ya se quedó sin la garganta. ¡Tiempo! Siempre es muy estresante competir con Deto, la paso muy mal y encima somos amigos, o sea, eso lo hace peor todavía. Temáticas. ¡Estamos listos, sane! Que se eviten su locura. Escuchenlo. ¡Oh, que se escucha de fondo! Me acuerdo cuando apareció Mamíferos, se me había ocurrido decir algo como es una mami feroz y mama ferozmente, pero no se me olvide decirlo después. Eso me pasa bastante cuando estoy compitiendo. Aparece una palabra o algo y como que te viene una rima o dos rimas y después cuando estás rapeando se te ocurre una nueva y como que se te mezcla la selección de lo que podés decir y tenés que soltar algo. Con esta temática estuve bastante flojo, yo creo que el Deto viene con la rima y se destaca. El Deto viene y le gana desde hace rato que este Pancho me mama. Y hace rato que a mí me lo mama. El Deto lo hace bien y te deja lo derrama. También te respalda. Mucho tiempo estuve cargando con tu peso en mi espalda. Y no en la panza. Te quiebro la balanza. Si te rimo en la frente te cae la desconfianza. El Deto acá lo ataca. Por algo el mamífero de este se escapa. Cambio. Gracias a Norga TV por esos tres meses. En una escena yo soy un mamífero, papi, soy la ballena. Yo soy la ballena que te la pinto. La ballena que es ballena de skills y flows distintos. Ahí. Y te caza por instinto. Ahí. Qué mamífero sos vos que rimas distinto. Ahí. Yo. Este camarada es un pez espada. Lamentablemente está oxidada. No afila, no lastima nada. Lo investiga en la tarima aproximada. Soy el rap, soy el lírico por las barras. El que se agarra del océano pacífico y desgarra. Soy la última cuerda de guitarra. Soy el que la rima, el que la narra, el que tarima, lo desgarra, el que se aproxima con la guitarra. En fin, soy la ballena que desgarra. No me gustó mucho cómo rime esta temática. No es una temática tampoco súper fácil de desarrollar, de desarrollar, pero no me volvió muy loco. O sea, creo que fluí bien, que tiré buenas técnicas, pero tampoco con mucho contenido, digamos, de mi parte. Hubo más musicalidad o tecnicismo que rimas contundentes. Creo que igual tampoco de esto estuvo muy bien en esta temática. La temática esa, bro. Segundo. Mamíferos. Puede ser que el primero mamíferos te toque. Vamos, vaca. Ahí está, de nuevo está como todo el tiempo buscando, viste, pinchar, sacar de quicio. También cebar a los pibes atrás, porque fíjate que cuando empiezan a agitarme, los pibes empiezan como que se ceban como por ese lado. ¿Qué pasó, bro? Estás cagado en las patas de la temática esa, bro. Segundo. Mamíferos. Puede ser que el primero mamíferos, de toque, vaca. Qué tan flaco contra el último, bro. Mostrá esa diferencia acá, vamos, vamos, vamos. silencio, por favor. Silencio. Silencio, silencio, vamos. Vamos, 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 dale. Fíjate, fíjate, fíjate los pibes se ceban y obviamente los pibes, esto es inconsciente, es algo que nos pasa a todos, a mí también me pasa, o sea, creo que hay formas, digamos. Siempre la grada de competidores va en contra del que está primero por una cuestión lógica, si el primero pierde, los que estamos por debajo del primero, en cuanto a puntaje, tenemos más chance de campeonar, de lo que sea, le conviene a todos que el primero pierda generalmente, excepto que compita el primero contra el, no sé, contra el anteúltimo y el que está último quiera que quede en el primero para no estar último, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando está compitiendo capaz alguien que me conviene que pierda, aunque no quieras, naturalmente no te cebas tanto, o sea, no le vas a gritar lo mismo que si estuviese último, ¿no? Yo, por ejemplo, con Pete Stewart, yo lo respeto artísticamente infinito, me encanta como rapea, le grito sus rimas y hasta se las aplaudo, pero capaz no te paras a gritar, a saltar y a pegarla al lado, ¿entendés? Es algo normal eso, entonces por eso también hay muchas veces que la gente dice, no, se nota mucho la diferencia de apoyo de la grada con tus rivales, como que apoyan más a mis rivales que a mí, yo no creo que lo hagan de mal, lo hacen simplemente porque conviene, digamos, a mí también me ha pasado más de una vez, así que nada, va un poco por ese lado, eso es como un instinto es que haya algo personal, si los pibes después capaz que lavan un buen minuto y se ceban igual. Da lástima. Doy lástima. Y ya lo damos en tres. Cerra el orto, papá, que me te da a timar. Cerra el orto, mantenete con distancia, deja de ponerte en culo arrogancia, se pone en culo, se lo muestra hasta distancia, es el Beto haciendo su acrobacia, es el método Alejandro que no se equivoque, en el método Lococo es el de jugar al poque, les cuento el método de toque, cuando no sabés rimar solo podés ir al choque, yo, esas son tus acrobacias, empujar al mecha, no mantener distancia, soy el doque, les invito una paella, miren, uy, pude patear una botella, la reconcha de tu... Esa botella, boludo, pegó contra el techo del estudio, muy alto. Cuando lo haces vos, los pibes te la gritan y te agitan como un dios, así, es la verdad que es potente, así te ves, Detto, lamentablemente. ¡Cabió! Ah, en esto le cambió, ahí están las acrobacias, el muchacho ya arrancó, el Detto lo hace bien y yo puedo, se sube al trampolín allá arriba, pero le pinta el miedo, ¿por qué? ¿Por qué te ha puesto? No te podés tirar abajo hasta el primer puesto, lo hago bien y sí que puedo, sube medio escalón hacia la cima y sale alto miedo, ¡ay! Agarrate, pensá con la acrobacia, date, movete, hacelo con falacias, pero el Detto no le da tregua, patea su botella, pero se le traba la lengua, mientras me hace ese gesto, yo te apuesto que a este perro lo dejo más que molesto, en esto este es el asunto, tengo que hacer acrobacia para ganar, pero hoy te robo puntos. ¡Tiempo! Claro, robás. Ahí me di cuenta, robás, le dije, fíjate, antes de decirlo en el micrófono me di vuelta, le digo, robás. Claro, robás. Eso es lo que hiciste, todos los puntos de ganado van a estar así. ¡Claramente! Robás los puntos, bien dicho. ¡Paremos acá! ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare un poco! ¡No! 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 ¡Entiendes! ¡Pare un poco! ¡Pare un poco! Entiendo todo el circo, pero así no, muchachos, mantenemos un orden. Bueno, cada uno va a rampear, utilice el micrófono. ¡Si no te impingas! No me falta el respeto a mí, tampoco. No me falta el respeto a mí, se renojo. Ahora sí. Vamos al siguiente. ¿Qué viene ahora? ¡El random mode! Manténelo, 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 Buen beat. Manténelo ahí. Ahora sí. El random mode. Random mode. Estas pausas no están buenas en las batallas. La batalla para mí tiene que seguir. O sea, en un momento, si necesitas hidratarte o respirar o lo que sea, está bien que la batalla se frene, pero cuando viene la batalla así, para mí hay que seguirla. Hay que seguirla. Tipo, el beat y sigue, hay que sigue, hay que sigue. A defender su personaje. Deto, tu personaje de la izquierda. De acá. Los pibes hablando en secreto, ¿viste? Como cuando el profesor se enoja y reta a todos, ¿viste? Y te dicen, escucha, me pasas la lapicera. De acá, ¿ok? ¿Eso yo? ¿Terminó? Creo que terminé yo, no me acuerdo. ¿Terminó Deto? Arranca Deto. Ok. A defender su personaje. No tengo más nada que decir, mandale. Antes de hablar un toque, cuando te agarras así con un amigo, y son batallas de freestyle, bro, son así, o sea, es como que le preguntes a un boxeador si no le duelen los golpes después de pelear con un amigo en un ring. Los golpes son golpes. Te los pegue un amigo, un ladrón, un luchador, son golpes. Los golpes duelen siempre. O sea, otra cosa es la manera que tiene cada uno de afrontar y de comprender la disciplina o la profesión a la que se dedica. O sea, si vos sos un competidor profesional de freestyle, ¿sabés que cuando te toque competir con un amigo te vas a golpear? Y después sí, obvio, te vas diciendo, este hijo de puta hizo esto, hizo esto, otro. También le pasa a él, no es que me pasa a mí solo. Pero es así, es parte del trabajo nuestro. Nadie nos obliga a competir, digamos. ¿Cambió el beat? Síganme el beat. Dos, Siempre soy un zombi, Deto, el último superviviente. Vos que sos una planta que me ataca, como cuando quieres sobrevivir contra una vaca. La planta que no ataca al zombi. Muy bien, Deto, con tu método. Seguí armando tu bondi. Armo mi bondi, mi bondi me encanta. Por eso representa, está pintado con plantas. El Deto lo hace bien y que consuma. Yo soy una planta de esas buenas, te vuelve un zombi y se fuma. Y este, con una chuca, ¿a quién educa? Me va a rapear a mí este hijo de puta. Lo hago bien en esto, no comparo. El último zombi que acá está vivo, pero llego y le disparo. Yo soy un zombi, ¿qué me pedís? Ese que mira desde el segue Genesis. ¿A qué te referís? Soy un zombi como en Resident Evil porque soy tu némesis. ¿Te gusta? Hagan fila. Para que los me, eso es la clorofila. ¿Le gusta como papo con página barras que no te imaginaste nunca en tu vida? Esta me encanta, amigo. O sea, esa entrada completa me vuelve loco. Para mí está buenísima esa rima, esa entrada completa. Tipo la de no sé qué, como Resident Evil porque soy tu némesis. ¿Les gusta? Porque gritan los pibes, hagan fila para que los me, eso es la clorofila. Muy buena, amigo. Me encantó. Con paro, el último zombi que acá está vivo, pero llego y le disparo. Yo soy un zombi que me dice. Ese que mira desde el segue Genesis. ¿A qué te referís? Soy un zombi como en Resident Evil porque soy tu némesis. ¿Te gusta? Hagan fila. Para que los me, eso es la clorofila. ¿Le gusta como papo con página barras que no te imaginaste nunca en tu vida? Me encanta eso, me encanta. Claro que yo no me las imagino porque vengo a improviso, con eso te arruino. El de esto viene y reclama, me parece que este piensa mucho, fuma planta ahí en la cama. Y se las piensa, a mí no me comienza, este es un pavo que solo condensa. En esto lo hago bien y siempre estoy a pleno, quédate callado porque te oxigeno. ¿Por qué te dieron planta en esta movida? Para que la representes y sueltes tu rima. Si yo soy una planta porque lo mantengo en vida y vos como sos un zombi estás muerto por esta liga. Ahí me pasó, cuando tiro esa rima, que en realidad yo voy a decir, si yo soy una planta y quise decir como porque represento la vida pero no quería decir vida, quería usar otra palabra porque le quería rematar esa en y vos sos un zombi porque estás muerto en vida. Pero como dije vida, tuve que cambiarla sobre el final. Me parece que este piensa mucho, fuma planta ahí en la cama y se las piensa, a mí no me comienza este es un pavo que solo condensa en esto lo hago bien y siempre estoy a pleno. Quédate callado porque te oxigeno. ¿Por qué te dieron planta en esta movida? Para que la representes y sueltes tu rima. Si yo soy una planta porque lo mantengo en vida y vos como sos un zombi estás muerto por esta liga. Caminando, arrastrándose, soy el reto. Como andante, falto al respeto. Mecha, me puse hasta inquieto. ¡Eh, puto, puto, pija, coche, culo, gordo, cheto! Claro, en esto no hay roce, lo está diciendo el mismo y lo reconoce. Saben por qué me tocó ese papel, me encanta. Porque claramente el papo no se planta. Lo saben todos, lo digo de nuevo. Él es un zombi, ja, en este juego. Él es un zombi, claro, en este juego. Porque no se reproduce, o sea, que le falta huevo. ¿En dónde te plantás? Cántame la neta. Y contáselos a la cámara en todo el planeta. ¿En dónde te plantás, careta? En tu barrio privado, en tu casita, en el Nordelta. ¿Dónde te plantás? Una semillita de una mandarina que capaz cantás. ¿Dónde te plantás? Si cuando te amenazan con las piñas te escapás hasta catar. Para captar, no para catar. Vienes a balar, guarda que te vas a resbalar. O empaparte. Tiempo. Una ganada rápida. Ahora sí, terminó Papo, arranca Papo, minuto de sangre, los contadores. Ahora sí, se viene minuto de sangre, minuto libre. Ojo el beat que vas a poner, Soné. Porque lo que se... En esa temática creo que los dos rapeamos mejor que en la temática anterior. Estuvo buena. Viene acá, se pudre todo. Soné, I love you. Y ahora sí, estamos listos. Soné, I love you. Estamos listos. ¡Dale! No me van a robar. Nunca. Algo veía venir. Uno. No me van a robar. Nunca. Ni al parecer. Te vas a caer. A tropecer. Vas a perder. Trabajo en un tobogán. Como podrás ver. Lo entendés, toques. Trabajo de hacerte descender. No te pongas a salvavidas. No te salvas ni tu vida. No te salvas ni tu rima. No representa a Argentina. Es muy malo el reto. Te perdimos el respeto. Niña, me guiña. El método de toque. Como pierde. Te amenaza con las piñas. Arte verbal. Esa parte rival. Descartes y te parte. Segunda parte se sabe. En agudas esdrújulas. También grave. Pregúntele al de todos estos textos. En contexto. No lo sabes. Muy malo es el Deto. Más que Deto es de Tim. Buen minuto. Yo te respetaba por tus skills. En tus épocas de gala. De jala, de fin. Donde tu mejor rima era decirles pamflin. Y fin. Último. La conocen todos. El Deto es Retin. Ese es su apodo. La carrera del Deto en el freestyle es un chiste. Presume sus victorias, puta. Que nunca te mereciste. Buen minuto, amigo. Buen minuto. Hoy me estaba poniendo las medias. No sé si se llega a ver ahí. Uy, casi creo todo ahí. Hoy me estaba poniendo las medias y me reía solo. Porque las medias dicen. Y te juro, flasheaba el minuto. Casi hago una historia. Casi hago una historia que me iba a filmar las medias y me iba a poner. ¿Cómo era? No, ¿cómo es? ¿Cuál es la partida? Muy malo es el Deto. ¿Ahí es? No sé. Bueno, una parte de esas iba a ser la historia filmando. Pero dije, no, capaz queda re mal. Como que lo estoy agitando y nada que ver. Y no lo hice. Estaba muy bueno. ¿Más flexible que una goma? No, no. Hoy en día no tengo nada de elasticidad. En su momento era extremadamente elástico. Me acuerdo cuando jugaba al rugby. Que estirábamos. Y tipo, viste que te hacen abrir las piernas así y tirarte para adelante. Tocaba con la frente la tierra. Literal. Tipo, tocaba con la frente la tierra. ¿Entendés? Ahora cero. Hoy viene mi hija. Obviamente los nenes son más elásticos, ¿no? Que los adultos. Viene mi hija y me dice. Papá, ¿sabés que me sale tocarme la nariz con la pierna? Le digo, ¿cómo la nariz con la pierna? Sí, me dice. Le digo, a ver. Así me dice. Está en el sillón y hace. Zuc. Y se pone así la pierna contra acá. Y le digo, no. Le digo, a ver si me sale. Le digo, viste, ya sabía que no me va a salir. Hago así y la levanto hasta acá. Nada. Y le digo, no me sale. No, me dice. Porque ya sos mayor. Me dice, no. Me sentí re viejo. Y no, me dice. Porque ya sos mayor. Cinco años. Tiene pendeja de mierda. Una bronca, boludo. Porque ya sos mayor. Me re dolió. Aparte, fue Facts. ¡Mándale! ¡Dos! ¡Let's go! ¡Una! El de estos no es un campeón, pero este es un desastre. Tres. Normal que conmigo te equivocaste. ¡Caste! Ay, me parece pifiaste. Yo soy un falso campeón, bien que lo festejaste. Pero ya lo dejo bien deshecho. Yo salí campeón y a las entradas le saco provecho. De hecho, en esto si quiero, ya lo despierto. Me parece, se escapa, se va para atrás el muerto. Se retiró. Es el asunto. Para mí lo aprovechó bastante bien esto. O sea, para mí lo aprovechó bastante bien el hecho de que yo haya ido a que me regale el sonido. Como otro, cuando se me salió Linier y vinieron a acomodármelo. la mierda de cagado que me regaló los puntos. ¡Oh! El Deto lo hace y no se enrieda. Dice que no me planto. Te salvé las papas en Avellaneda. ¿Te acordás? ¡Oh! ¡Gordo gato desubicado! Le salvé las papas allá en el otro lado. Le pego al patrón. Lo hago muy cuadrado. No, no, no. Si ese día no estaba en el Deto te ibas picoteado. Tengo testigos presentes y vos donde te plantaste siempre estuviste ausente. Que no le pego al ritmo es lo que va a hacer. Anda, toca pa allá a ver si podés distraer. Y que el método es el mío. Te mato en el ritmo. Vos sos un novato que siempre hace lo mismo. El Deto lo hace bien y lo abrigo. Me perdió el respeto. Yo acabo de perder un amigo. Buen minuto. ¿Por qué le marco el tiempo a Deto? Se lo marco porque como Deto me volvió loco durante toda la batalla yéndome a choque, hablándome, haciéndome cara, mirándome a los ojos ya que estamos en esa. Yo también te hago, hijo de puta, mirá el tiempo. Mirá el tiempo a dónde va. ¿Entendés? Pues nada, ahí, de turro, de perro. Gracias, Leo Olvera 2311 por el sub. Dos minutos de sangre, respuestas, y ahora sí, estamos todos listos y preparados. ¿Qué le pasa al mensaje largo? Tomate un té, amigo, cálmate mal, olvidate que se tome un té, o que se tome un café de Niño Lobo, el mejor café del mundo. Señores, ¿estás listo, Deto? ¿Estamos listos? Siempre. Ok, entonces, ahora sí me preparo. A vos te pregunto, ¿estás listo? Sone, 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 no, 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 no. Y se lo damos en tres. Gracias, Simón Trácula, su hermano. Que se escape de nuevo si se quiere salvar de esta. Gordo, esta batalla, hoy te la llevas puesta. Conmigo se me tira, a mí no me molesta. Si ves en el polenta, un golpe y ya lo acuesta. Conmigo, que quiere más respuesta, está subiendo y le cuesta demasiado la cuesta. Está flaco, lo veo y es un abismo, en esta tuego que te comes a vos mismo. Eso es lo que está pasando, primero, te veo de allá, me acuerdo, es Homero. Lo hago bien esta noche. ¿Alguien le encontró los broches? ¿Dónde quedaron, bro? Si alguien no entiende la referencia, es por esto. Se ve esta imagen, ¿ves? Homero, con los broches atrás. Esa es la imagen que representa de tú. El de esto con la rima, así que lo descalabró. Los pibes festeja, esa es la balanza y tu cara de enojado es la desconfianza que siente que se le puede escapar el campeonato a este puto novato. El de esto con el... Me gustaría preguntarle a deto, pero para mí ahí deto también. Me quería decir una rima que terminaba en balanza y dice esa es la balanza y tiene que cambiar su rima para rematarla y no repetir la palabra, me parece. El de esto con la rima, así que lo descalabró. Los pibes festeja, esa es la balanza y tu cara de enojado es la desconfianza que siente que se le puede escapar el campeonato a este puto novato. El de esto con el bastón se apoya o puedo apoyarme en la cebolla. Cebollita de por vida. Gordo a vos, ya no te paso nunca más cabida. Aparte el de esto, para vos va a hacer la parca. No voy a tener más un amigo garca. ¡Tiempo! ¡Ah, ah, ah! Y se lo damos en tres, dos, ¡un! Piensa que el hip hop es un logaritmo estricto en la vereda pero yo sigo invicto en el hip hop y en la cena. Ya no soy su amigo que condena y el domingo me pega una llamada. Consejo de criptomonedas. ¡Oh! Amigo, me encantó esa entrada, boludo. Me encantó esa entrada. O sea, me encantaría poder arrancar así todos los minutos, boludo. La clave toda limpia, toda perfecta, toda tingo de la nena, tingo de la nena, tingo de la nena, tingo de la nena, y el domingo de tingo de la nena, increíble, amigo. Me encantaría poder entrar así siempre. Gracias a Donald Trumpeter. ¡Qué buen nick por esos dos meses! Y se lo damos en tres, dos, uno. Piensa que el hip hop es un logaritmo estricto en la vereda pero yo sigo invicto en el hip hop y en la cena. Ya no soy su amigo que condena y el domingo me pega una llamada. Consejo de criptomonedas. ¡Oh! ¿Dónde invierto? Me compro un bitcoin o capaz que un ethereum. No lo sé, porque soy toy, porque soy deto y no tengo el detalle y toda mi vida hasta los 15 me paraba en la calle. Pero no quiero molestarte y darte dujo de detalles porque dudo que hasta este boludo calle es el deto. El cebado me saca la gorra no haría lo mismo ahora en mi barrio privado. ¿Dónde vivís? ¿En qué barrio del sur? Si saliste dando vuelta en concha como parkour. Soy como el tornado de Ben-Ur. Te fuiste, te fuiste, te fuiste del sur. ¿Nunca lo viste vos algún día en el triángulo? Hace poco. Miren, miren cómo lo esquivo. Miren, esto es lo que les decía que me pasó en esta batalla que de verdad me da como un poco de orgullo. Digo, buena evolution, ¿no? Tipo, fíjense que de vuelta me va como a sacar de foco y me doy vuelta. Cuando veo que me va a sacar de foco me doy vuelta y busco un estímulo y lo agarro al núcleo. Digo, núcleo, ¿lo viste grabando en el triángulo? Y cuando me está diciendo como que sí, le digo, hace poco y ya me voy para otro lado y como que listo. Encontré de vuelta mi estímulo, me fui de toque para que no me saque de quicio y seguí como con mi línea de ataque. Me encantó esa parte, amigo, tipo, me saca de foco en el Harmo creo que es, pero después todo el tiempo supe mantenerme en mi lugar, en línea, alineado con lo que quería decir. Me encantó, amigo, mirá. Es el Deto, el Cebado, me saca la gorra, no haría lo mismo ahora en mi barrio privado. ¿Dónde vivís? ¿En qué barrio del sur? Si saliste dando vuelta en concha como parkour. Soy como el tornado de Ben Hur. Te fuiste, te fuiste, te fuiste del sur. Nunca lo viste vos algún día en el triángulo hace poco. No, ahora se come los mocos. Ahora solo insulta a Alejandro Andrés López. Me voy, me voy, encuentro mi estímulo y cuando ya tengo mi estímulo lo voy a buscar de nuevo ya con mi estímulo. ¿No ves? Fuiste, te fuiste, te fuiste del sur. Nunca lo viste vos algún día en el triángulo hace poco. No, ahora se come los mocos. Ahora solo insulta a Alejandro Andrés López. Me das vergüenza como amigo y como rapper sos un topo. Un viejo choto, poco cebado. Loco, te noto roto y hasta retirado. No soy de moto de tu arte. Tarado, sonás como medio cuadrado. Amigo, esa parte me encantó también. Este minuto me gusta muchísimo como lo rapié. O sea, la entrada me parece casi perfecta y al final cuando le digo, lo viste del triángulo hace poco, no, ahora se come los mocos. Ahora solo insulta a Alejandro Andrés López. Y el remate me da vergüenza como amigo y como rapper sos un topo. Me parece durísima. Y encima sigo, tipo, un viejo choto, poco cebado, loco, te noto roto y hasta retirado. No soy devoto de tu arte, quebrado. Nada, boludo, muy sick. Muy sick. Me encantó este minuto, me encantó este minuto. No, me pareció un minutazo mal, amigo, mal. 3, 2, 1. Piensa que el hip hop es un logaritmo estricto en la vereda, pero yo sigo invicto en el hip hop y en la cena. Ya no soy su amigo que condena y el domingo me pega una llamada. Consejos de criptomonedas. Papo, ¿dónde invierto? Me compro un bitcoin o capaz que un ethereum. No lo sé, porque soy toy, porque soy detto y no tengo el detalle y toda mi vida hasta los 15 me paraba en la calle. Pero no quiero molestarte y darte dujo de detalles porque dudo que hasta este boludo calle. Es el deto, el cebado, me saca la gorra, no haría lo mismo ahora en mi barrio privado. ¿Dónde vivís? ¿En qué barrio del sur si saliste dando vuelta en concha como parkour? Soy como el tornado de Ben Hur. Te fuiste, te fuiste, te fuiste del sur. ¿Nuncleo lo viste vos algún día en el triángulo hace poco? No, ahora se come los mocos. Ahora solo insulta a Alejandro Andrés Lococo. Me das vergüenza como amigo y como rapper sos un topo. Un viejo choto, poco cebado. Loco, te noto roto y hasta retirado. No soy devoto de tu arte. Tarado, sonás como medio cuadrado. Le voy a contar algo que pasa mucho en las batallas, por lo menos a mí me pasa, cuando estoy rapeando y que digo algo que me lleva a otro lugar y me pongo a pensar en eso y necesito escapar de ese pensamiento que me está generando lo que estoy diciendo. Es rarísimo, es muy loco cómo funciona el cerebro cuando estás improvisando. Cuando le digo no sé qué, te fuiste dando vuelta en conchas como en parkour, instantáneamente me acuerdo, no sé si era de los Rodríguez Garati, es más, de una parte de un monólogo que dice, no entiendo la gente que dice que tiene hijos por accidente, que tuvo un hijo por accidente, y decían que ibas dando vuelta en conchas por la calle saltando y el otro iba dando vuelta en pijas y se chocaron y tuvieron un hijo por accidente. tipo decía algo así y me había quedado de risa y cuando dije te fuiste dando vuelta en conchas como parkour, te juro que se me vino eso y dije la puta madre saliste de acá, ¿entendés? tipo saliste de acá ese pensamiento porque si no como que te vas, ¿entendés? te vas a otro lugar y es como que tenés que borrarlo y seguir rapeando, es muy loco, boludo, muy loco. Muy loco. Ahora sí, silencio. ¿Estamos listos? Cuando quieras, Deluxe, terminaste vos, ¿acapela, no? Sí, señor. Hoy cumple la roba de la lati. Posta, o sea, quiero remarcar este tema. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Se acuerdan cuando yo tenía un par de años menos? Estaba un poco más inflado. Bastante, ¿sí? Bastante, sí. Y de esto me vivía diciendo bastante, sí. Bastante, sí. Ahora estoy algo alejado. Lo que pienso de este tarado es que tan solo es un acomplejado porque donde agarró cinco billetitos verdes se mudó para un barrio privado. ¿Otra vez, bro? ¿Tanto te molesta que hasta te olvidaste del formato y te olvidaste de tu minuto de respuestas? No. Claro que sí, bro. Claro que sí. Pero si querés, veníte para casa que te hago un tour. Porque a Nordelta no me fui, gordo, sigo en zona sur. Ah, ok. No sé. O sea, si no se mudó para el country y el Coscu se mudó para el Doxey. No sé si le sostenés las pelotas a Coscu o le tocás el ano a tu hermano si se la chupaste a los del sur o si ahora vivís con Pimpeano. La cara, la cara, la cara. No, esta del dedo es increíble, esta es hermosa, hermosa. Con Pimpeano. Pero después de estas barras te voy a pimpear el ano. Y si acuerdan, si acuerdan Pérez, no se caen de risa. Muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena. ¿Se acuerdan de la mascota de Asesino en el freestyle? Muy buena. Ese era mi amigo, ahora es la mascota de Levi. La del Pimpeano es buenísima. Miren. La del Pimpeano es buenísima. Se la festejé. Nunca festejo rima de mis rivales, yo se la festejé lo buena que fue. Entiendo que al esquil llegaron temprano y no llegaron tarde. Pero esta rima que voy a tirar le va a doler hasta a su madre, a su tío, a su hermana, creo que también a su padre. La primera vez que transmití con Ibai me dijo, ¿me llamás? ¿Hacemos un 2 vs 2 contra el Barbie? No. No, 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 no. Fax. Te juro, te juro, por la vida de mi familia y que no se confunda. ¡Eh! Estaba en mi casa, yo todavía no transmitía y él me llamó y me dijo, ¿eh, me hacés la segunda? Y esto, lo voy a decir antes de irme. Eso es el ejemplo de un amigo, gordo. Siempre estar ahí firme. Yeah. ¿Qué me decís? Esta entrada también me gustó mucho. Como me hiciste el ejemplo de un amigo, de verdad, siempre seguirá firme y mirá cómo entro. Un amigo, gordo, siempre estar ahí firme. Yeah. ¿Qué me decís? ¿Qué mierda me decís? Y se lo damos en 3, 2, 1. Yo, Gastón, ¿qué mierda me decís? ¿Qué me decís, Cheto? ¿A qué te referís? Si te miro a los ojos, seguro te haces pis. Si no fuera por papo, seguirías en un remis. No. Por papo no seguiría en un remis. Yo sigo bien feliz y que al final… A Wolf le encantó. Le encantó tanto que la festejo en silencio, Wolf. Miren. Si te miro a los ojos, seguro te haces pis. Miren, vengo a la festejo a Wolf. Si no fuera por papo, seguirías en un remis. No. Por papo no seguiría en un remis. Yo sigo bien feliz y que al final si como la perdís. En esto lo hago… Remis es como un taxi. Es como un taxi que sale más barato, digamos. De todo, cuando nos conocimos trabajaba de remisero, manejaba un auto, llevaba pasajeros. Y era campeón de Argentina. Había sido campeón de Argentina y campeón mundial, creo, y todavía manejaba el remis. Que yo le decía, es una locura, no puedes manejar un remis nunca más en tu vida. O sea, tenés que dedicarte a hacer eventos. Y ahí es donde nos asociamos y empezamos a hacer una gira por toda la costa y empezamos a ganar dinero haciendo eventos. Y bueno, después se metió en el mundillo de los eventos y demás. Por eso es la rima como si no fuese por papo seguirías en un remis. Es medio dura, pero igual obviamente es por la batalla, ¿no? Bien, este gordo se vende. No puedo creer como miente, pero no me sorprende. ¿No te sorprende qué me pretendes si el deto de la gente siempre fue un referente por su arte potente conviccionalmente? ¿Te acordás cuando contaste tu ambición de presidente? ¿Ambición de presidente de qué? ¿De este país? ¿De presidente de qué? ¿De esta raíz? El deto lo hace bien y es una locura. Yo soy el presente, el presidente, pero de esta cultura. Una locura es que estés acá, bueno, estás décimo, por ese nivel que es pésimo. La verdad que tu nivel no vale un céntimo. En 16 serías el sexagésimo. Sería el sexagésimo, sería la sentencia, pero para ser claros no hay tanta diferencia. El deto lo hace bien renuevo. Pasa que vos tenés el talento, pero yo tengo los huevos. Escuchame una propuesta que te das el papo lindo. Esa me gustó bastante también la del sexagésimo. No es batalla de rap ni de skill. Te propongo públicamente que nos subamos en un ring. Nos subimos en un ring. Me vuelvo loco de Tokio vs. Papo en un ring. En el Luna Park. Si querés, soltamos los micros ahora y nos cagamos a palo. Te la hago corta. En esto, no me acuerdo. Seguro que si hago un negocio con él, pierdo. Sí, nos cagamos a palos. Ese es el asunto. Pero pegá primero, así te quitan los dos puntos. O los tres, porque en este asunto voy para campeón mientras que vos estás difunto. Me encanta ahí cómo me corrijo, boludo. O sea, es muy loco porque digo, pero pegá primero, así te quitan los dos puntos. Y cuando digo eso, pienso, si digo dos puntos, estoy asumiendo que esta batalla va a réplica. No, no vamos a réplica. Es directa. O los tres, digo, eso es muy zica mío. Nos cagamos a palos. Ese es el asunto. Pero pegá primero, así te quitan los dos puntos. O los tres, porque en este asunto voy para campeón mientras que vos los dos puntos. Recién me empujaste y no fue un detalle. Lo hubieras hecho lo mismo en la calle, pero en esto, si quieren, bro, terminen la batalla y las piñas, fílmenlo. No, no hago la misma en la calle, bobo, porque soy hardcore, ese es mi apodo. Si estoy en la calle, loro, te tiro con la izquierda, mago de derecha, pero remato con el codo. Remata con el codo, yo ni lo nombro. Está tan cansado que se le muere hasta el hombro. No entendí esa rema. En esto yo sí que ni miro. Gordo, no te hagas el malo, te quiebro un solo con giros. El logro del funny maniobro que trastorno Randy, se me muere el hombro, nani. Entro gordo, talentoso, tiro taco, rabona, ogro Fabiani. Oro Fabiani es un jugador que jugó en River Plate, que era muy gordo y era bastante talentoso. Les voy a mostrar una foto para que, para la gente que es afuera, capaz que no entendió la referencia. Era bastante talentoso y estaba muy gordo jugando en primera. O sea, es este. Es el ogro Fabiani. Tuvo momentos ya más gordos, ¿no? También. Por eso fue. Sos el ogro Fabiani, sos un perro, sos un puto cani, y el deto lo hace y es un gol. Para mí no te paras de mano, gordo, vos sos un cagón. ¿Y vos quién sos? ¿Sos un ogro? Sos de toque. Contame un poco más de tus logros, no los del 2012 que no causan asombro. Recientemente, los que te nombro. Recientemente, los que te nombro, en esto sí quiero ya, vos no te nombro. El deto viene y deja tu rima obsoleta. Mis logros, que mis amigos sí me respetan. Tiempo. ¿Puedo jugar a River? Mirá, ¿contra quién juega? Cinco. ¿Eh? Rosario Central. Buen partida. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Más. Juan Arteli me votó, Tim me votó, Tatu réplica, Juan sin réplica, núcleo réplica. A un votito. Nos quedamos a un votito ahí de los tres puntos. Réplica. Mándale, Soné. Mándale, Soné. Mano arriba. Hey, hey. Mano arriba. Se lo damos en tres, dos, uno. Tienes. Para mí vos sos un chiste. Lo que acabo de demostrar que lo imposible no existe. En esto siempre soy sincero. El último le va a robar dos puntos al primero. Muy bien, lo acaba de aceptar. El último al primero le va a robar. El último nunca me va a derrotar. Eso se basa al deto, empujar y chocar. Y mira, no les dije, perdón, porque me quedé como viendo la batalla y no les comenté. Ahí, o sea, yo acá les cuento básicamente mi sensación en el momento ahí. No voy a ponerme a analizar la batalla por punto no es lo que estoy haciendo, simplemente estoy viéndola, reviviendo momentos y contándole cosas que yo sentía ahí en el momento. Cuando terminó la batalla dije, bueno, creo que estuve arriba, probablemente en réplica, pensaba. Tengo que estar mentalizado para una réplica. Cuando el Micio dice que hay un ganador, yo pensé que estaba diciendo que hay un ganador de verdad, dije, gané yo 100%. No pensé que bajo ningún punto le iban a dar la victoria directa de toque. Cuando hice en réplica digo, ok, unas ganas de decirle dale troll, no me trollíes. Bueno, eso es nada, eso es lo que te quería comentar. Como mi sensación en el momento, en el momento dije, ok, para mí gané por un toque, creo que probablemente en réplica. Cuando hicieron un ganador, dije, gané seguro, dieron réplica, dije, la concha de mi madre y ahora continuamos. Esto, callate, porque en realidad vos fuiste el que empujaste, pero el de esto acá no se abusa. Si lo hubiera empujado yo se tira y empieza con excusa. A ver, rapear es un lujo, la vida si a un lugar te condujo, para mí rapear es un lujo, aguantátela a las piñas, después me quejo si papo lo empujo. No, si papo lo empujo, no miento, ¿qué pasa con el señor perfecto, re el acento? En esto lo hago bien y ya se trae. Ahí se hace, porque se trabó. Si lo llego a tocar, del cagazo se me cae. ¿Qué pasó con el señor perfecto, re el acento? Te trabaste en ese mismísimo momento, porque tu capacidad en este movimiento es la misma ecuación a una pérdida de tiempo. Ahí me acuerdo que cuando yo digo, después me quejo si papo lo empujo, dije, la concha de mi madre acabo de perder la batalla. Y cuando Deto se traba, a continuación dije, listo, tengo que agarrar esto y ganar la batalla acá, porque tipo, me está diciendo que me trago y te trabas para decírmelo, ¿entendés? Listo, tengo que golpearte, tengo que clavarla. Era para mí la única chance como de levantar la batalla porque había arrancado más o menos. Y creo que la aproveché perfecto. A las piñas, después me quejo, si papo lo empujo. Eso es un error, un error que para mí en un 4x4 de réplica no podés tener y él se traba cuando me lo quiere marcar. No, si papo lo empujo, no miento, ¿qué pasa con el señor perfecto, re el acento? En esto lo hago. Sí, sí, como perfecto, re el acento, no sé, como quiso decir o perfecto, re el acento o perfecto, el acento, no sé qué hizo decir pero como que se traba. Y ya se distrae, si lo llego a tocar del cagazo se me cae. ¿Qué pasó con el señor perfecto, re el acento? Te trabaste en ese mismísimo momento porque tu capacidad en este movimiento es la misma ecuación a una pérdida de tiempo. ¿Te pensás que porque gritás ese punto en realidad vale más? Me parece que yo le digo ¿a dónde vas? Lo... Ya se le cae. Perfecto. ¿Te pensás porque gritás, bobo, es como un globo que se le escapa el gas? ¿Te pensás que si gritar no importa lo que yo grito lo que gritan los de atrás? Vamos arriba, vamos arriba, toda la grada que el papo pierde y no pasa nada. No es más un globo, es una piñata pero este año ya nos quedó pinchadas. Venga la grada que yo no me asusto. Venga la grada a venida Juan B. Justo. Venga la grada que gusto. Venga los 10 putos juntos porque no me dan ni un susto. Claro, es lo que hace cuando le tira a ustedes porque no son sus secuaces. En realidad este que pierde va para Mar del Plata y amigos, no tiene. Les tiro porque no son mis secuaces. No, no, no lo coincido en la base. Soy el deto, soy un abuelo. Les festejo a todos porque pierdo contra ustedes. Tengo miedo. Acá en esta réplica me pasó eso. Yo creo que como en la primera parte de la batalla desde mi punto de vista en ese momento, yo les estoy diciendo lo que sentí en ese momento, para mí había estado superior y capaz me la daban directa o íbamos a réplica y en la réplica me parece que sí tengo más errores y y que todo estuvo bastante bien. Tuvo sus errores también, pero dije, si no me dieron la batalla antes de esta réplica no me la dan ni en pedo ahora. Probablemente haya réplica y y cuando vi que se mueven los brazos para todos lados dije, no, la concha de lora que pasó. Tiempo 5 4 3 2 1 Acá el jurado es súper dividido. Tatu me vota a mí, Juancin me vota a mí, Juan Ortiz le vota a Detto, Tim vota a Detto y Núcleo vota a réplica. Estas cosas son re bravas, debe ser muy difícil ser juez, por eso siempre digo que yo creo que cuando me retire no creo que sea juez, porque debe ser muy complicado, no sé bien cómo funciona, si la batalla reinicia. O sea, por ejemplo, Juan Ortiz me votó directo a mí, o sea, supuestamente la batalla yo ya la había ganado. En la réplica como se reinicia esa diferencia que tuviste a favor cuenta, no sé, es medio complicado, no sé, no me gustaría estar en esa situación la verdad, tener que votar esta batalla. 3 ¿Para quién? Para 1, 2 réplica. ¡Soltá ese beat! ¡Y dale! Se tiene que reiniciar, claro, está bien, es lógico se reinicia. y se lo damos en 3, 2, 1, 3. Me presento ante los doctores como el responsable de hacer que su familiar ya no hable. Ahí. No les gusta, permitan que lo iguale, aunque sufran todos, vine a desconectar el cable. Desconecta el cable, locomotora, pero no te confundas con el de tu computadora. Lo hago bien, la moraleja, el papo es perfecto, pero pierde un punto, viene y se queja. Es contacto, ¿me entendés? Es compacto el MC, la verdad que es un novato, ya lo sé. Desconecta el cable contra el papo MC, no me crobuco, puto, porque tengo yo mis datos en el set. ¿No tenés tus datos en el set y en el carnet? Yo lo que hago es te corto el cable Ethernet, el dedo lo hace bien y le pega, saca el celu, sugiere transmitir y los datos no les llegan. Me corta el cable Ethernet, es un muerto, un gato, ETC. Está me encantó. Un novato, MC, que lo mato, lo parto, ETC. Me encantó eso. ETC. Me encantó. Vos serías ET, ya lo sé, el neto lo hace bien. En el cabaret, el papo tira chistes que saca de Internet. Me sacaste un punto, puto, ¿qué te pasa? Pero igual yo lo disfruto en un minuto con mi raza, soy ET. Vos sabés la amenaza, porque en un minuto, puto, ET vuelve a casa. Quiero aclarar algo para la gente que me pone cuando digo alguna palabra mal. Es algo que deberían tener en cuenta también los jueces. cuando uno hace freestyle más arriesgado, o sea, un freestyle mucho más jugado, digamos, por decir, para mí, si yo me pongo a rimar, voy a matarte, a pegarte con un teclado, porque cuando lo rimo, soy un cebado, no me trabo nunca en la vida, chicos, ni en media palabra. Ahora, si estoy diciendo, es mucho más difícil, o sea, es más lógico. Es como cuando juegas al tenis y hay un jugador que le pega más fuerte y le pega para acá y para allá, y hay otro que está tirando globito de fondo. O sea, son distintas cosas. De la misma manera, con los errores incluidos, creo que de todos modos suelo puntuar mejor que mis rivales porque meto mucha más palabra, porque meto mucha más técnica, porque meto mucha más fluidez, porque meto mucho más como tecnicismos propios de la competición y no lo hago por justificarme, sino que digo yo, yo cuando compongo, de hecho, yo en esta parte de la batalla para mí estaba ganando por mucho. Por más de que yo te diga creo cupo en vez de preocupo, claramente se entiende lo que estoy diciendo y estoy haciendo capaz que uno, dos, uno, tres, un combo adentro de una estructura con guancho en el medio. O sea, posta es bastante difícil lo que hago cuando compito. Por eso siempre les destaco a Zasco, que para mí Zasco es una animalada lo que hace y siempre a mí me va a gustar mucho más el freestyle, por ejemplo, de Zasco que el de Gazir. ¿Sí? Son estilos. Hay gente que le gusta más Gazir que viene y te cuenta como una historia que no va nunca a errar porque viene y te cuenta esta noche estaba caminando a tomar un helado y me encontré con el vecino que estaba pasando al lado. De repente me enteré que se puso el cielo morado porque a este competidor de enfrente lo habían sacrificado y tenés a Zasco que te dice Zasco Master y el mister con más cuerpo que el fierbo de Jagger Master. ¿Entendés? y es lógico que si te dice eso alguna palabra se le escape se le cambie la terminación. De hecho, miren, prestenle atención a Batallas de Zasco le va a pasar muchas veces que diga alguna palabra mal pronunciada porque es una cuestión lógica de la cantidad de rimas que estás metiendo a la hora de rematar. Si vos metés 20 palabras va a ser más difícil meterlas en un patrón que si metés 12. O sea, nada, se los digo para que entiendan por dónde va la mano. No es que yo rapeo hace 11 años y me trabo o digo mal una palabra porque me falla la cabeza. De hecho, algo contrario. Me animo a hacer estas cosas porque considero que tengo mucha capacidad para improvisar. Si no, iría a un estilo mucho más básico. Gracias, Dancar31 por los tres meses. ¿Por qué tantas veces me decís puto? Es que, ¿qué pasa? ¿Acaso te gusto? Ah, yo no me asusto. Después le dice a Klan, acá tienen el que viene a tocar el bulto. Sí, la verdad que me gustás. Yo soy el papolín. Me das un beso, hermano, disfruto tus skills. Te toco hasta el ano, en fin. Amémonos, Deto. Feliz día de San Valentín. Cuando estás perdiendo, viene y se hace el amigo. No fue tan inteligente, ya está perdido. Lo hago bien y en esto es un espanto. Día de San Valentín, traigan a la que amo, no la que cojo cada tanto. No te pongas nervioso, es solo show. El Deto cuando grita, solamente grita, es solo show. Se pone nervioso con razón, no te pido casarte, Beto, tan solo es un garchangou. Pero sí, si te lo pego cada tanto, no te alcanza y no te quejes tanto, se le escampa el campeolato. ¿Qué les parece? Justo en el final, como en el 2013. ¡Bien! Para mí, o sea, cuando termina esta batalla, ahí en el momento pensaba, espero que no le den la batalla por la rima que acaba de tirar, que fue muy buena, claramente fue muy buena. Para mí la sobregritan los pibes, porque, o sea, no deja de estar diciéndote la que me garcho cada tanto, o sea, no deja de estar diciéndote te cojo de una manera más linda, pero te está diciendo te cojo y cierra de buena manera cuando se le escampa el campeonato, que bueno, la pronunció mal, pero nada, lo mismo, no pasa nada con que diga escampa en vez de escapa. Se le escampa el campeonato como en el 2013, buen cierre de minuto, pero yo en el momento pensaba que este minuto lo gané. O sea, en mi cabeza es que este minuto lo gané seguro y pensaba, ojalá no lo voten, ojalá no lo voten porque para mí gané. O sea, eso es lo que pensaba mentalmente. Sentí que el todo el minuto había rapeado mejor y que sobre el final había tirado dos rimas, una muy buena y una buena que podrían llegar a dejar sensación de victoria en el jurado, sobre todo con los ocho competidores restantes gritando como loco de atrás. Creo que si esta batalla hubiese habido público, creo que me hubiese votado a mí el jurado probablemente, pero al público ser los competidores y estar como marcando una diferencia a favor de esto, creo que quizás plante siempre algunas dudas en la batalla y terminan votándolo a él. Así que nada, no voy a dejar de dar mi punto de vista de una situación para no generar polémica, para que no me bardeen, no voy a dejar de decir lo que pienso para quedar bien porque es muy fácil. Para mí lo más fácil es ver mi batalla y decir, no, la ganó bien, para mí la ganó bien. ¿Y qué logro con esto? Escuchen esto. Escuchá, pensá bien. Yo juego al póker, chicos. Me gustan los juegos de estrategia. Imagínense que yo quiero ser una persona políticamente correcta. ¿A mí lo está batalla? Yo digo, no, para mí, la verdad que el jurado votó perfecto. No me gano hate de los jurados. No me gano una rima de la batalla que venga que va a venir o Cacha o Mecha o Estuar a decirme que lloré sobre la batalla. No me gano a los fans de mi rival diciéndome que lloro y encima los pibes que me bancan van a estar poniendo, no, papo, te cagaron. Qué humilde que es, papo. Esa sería una respuesta políticamente correcta. Yo, chicos, no soy políticamente correcto nunca. Soy un chabón que pesaba 145 kilos, que estoy todo tatuado, que tengo tatuado hardcore en las manos, que hardcore significa crudo y por eso me dicen la bestia del hardcore. Porque toda mi vida fui crudo, toda mi vida fui para adelante y toda mi vida me llevé puesto a las cosas que quise. Entonces, voy a seguir siendo la misma manera hasta el día que me muera. Voy a seguir diciendo lo que pienso, les caiga bien, les caiga mal o les caiga más o menos. Creo que esos son los motivos por los cuales ustedes me avalan, me bancan y se conectan a mis transmisiones cuando prendo un stream. Porque saben que se encuentran con la verdad. La otra vez vi una historia de Ricto que le preguntaban qué opinaba de mí y respondió que me respetaba mucho porque soy una persona que siempre dice lo que piensa en mis reacciones me convenga o no. Que puedo dar una opinión diciendo que no estoy de acuerdo con lo que votó el jurado, que puedo hacer un comentario diciendo que no estoy de acuerdo con lo que dice un competidor y que puedo mandarme una cagada, pedir disculpas o decir me gusta lo que hice. Yo soy así, los que me eligen, las que me eligen, gracias. Como les digo, recuerden siempre que es un show y a mí decir que gané o que perdí no me genera nada. No me suma nada. No me dan puntos por decir gané la batalla ni me quitan por decir los perdí. Los puntos que tengo son los que tengo. Ya está. Yo no se puede hacer nada. Si gané, si perdí, si era réplica, si no era réplica, no se puede hacer nada. ¿Ok? Nada. Dejo ahí eso a modo de desahogo. No te haré nada. No te haré nada. No. No te haré nada.